apoyar la creación que vi en los medios de comunicación del presidente del colegio médico en el sentido de que no es correcto que nosotros alarmemos la población porque nosotros los temas de alarma nosotros siguen siendo los accidentes de tránsito la muerte por enfermedades cardiovasculares por supuesto está surgido en oriente y hay un caso en eeuu y el ministerio de salud pública como órgano rector ha anunciado también que va a iniciar los controles en los diferentes hospitales del país que el principal medio en la cual se puede detectar potenciales casos pero sin embargo yo quiero quedarme con esta parte de la creación de nuestro suelo en el sentido de cómo debemos alarmar la población y que las autoridades estamos en la obligación de tomar las medidas que se han necesitado